La Brigada Departamental Antidrogas de Maldonado llevó adelante el allanamiento de una vivienda en el barrio Maldonado Nuevo, desde donde lograron incautar más de 15 kilos de cogollo de marihuana, 103 gramos de cachís, dos pistolas calibres 9 y 45 milímetros, 852.490 pesos, 690 dólares, 441 cartuchos de diversos calibres, el sistema de videovigilancia de la casa que contaba con cuatro monitores, 10 cámaras y dos DBR y tres portones de hierro, entre otros objetos. A su vez, en el fondo del lugar había un área acondicionada para el cultivo de marihuana, desde donde se incautaron 109 plantas de diferentes tamaños y los implementos utilizados para el cultivo. A raíz de esto se detuvo a un hombre de 26 años, que puesto ante la justicia fue condenado por un delito continuado de producción de sustancias estupefacientes, en concurrencia fuera de la reiteración real con un delito de tráfico interno de armas de fuego y municiones, a la pena de cuatro años de penitenciaría.